Ella fue una candidata formidable en 2008, fue una persona que me apoyó en las elecciones, además fue una secretaria de Estado sobresaliente, es mi amiga, creo que sería un presidente excelente y yo no estoy en el boletín de voto, entonces cuando ella tome su decisión y quiera anunciar lo que va a ser, confío que ella será muy clara sobre lo que vislumbra para el país si es que ella da este anuncio y con respecto a su relación con mi administración, el enfoque de ella fue el de trabajar con iniciativas de política exterior muy importante, lo que sí les puedo decir es que ella va a saber cómo manejar la situación muy bien en sus conversaciones con respecto a la política exterior y tiene antecedentes con respecto a la política nacional, o sea es una persona que sin duda alguna se preocupa de las familias que trabajan, cuando ella haga este anuncio va a tener mensajes fuertes y contundentes que brindar. Muchas gracias. Muchas gracias.